Tocando la flauta al son de esta canción Lloraba un niño que por dentro era amor Cansado, agotado de oprimir su luz Pensó en su muerte para darse a luz Ese niño pobre bastardo ya se encuentra sepultado No hubo fuerzas para seguir luchando El niño murió y ahora es santo Todos le rezan por su virtud Y ellos le hicieron el ataúl Su propio ataúl No me llores más que ya toca descansar Hacen acciones sin pensar en el daño colateral Vive, baila, ríe, deja tu mente volar Aunque ellos sean capaces de cortar tu libertad Vive, baila, ríe, deja tu mente volar Aunque ellos sean capaces de cortar tu libertad Miedo a sentir por un hombre bastardo Miedo a que le encarcelen en un cuadro tras un marco Todos sus miedos detrás de ese armario Cerrado con candado que él puso pa' lograrlo Caminó por un calvario Que escribió en su relato No tuvo tres caídas O que ni estás en solo un año Y ya se acabó Y el niño murió Tú ya sabes lo que estoy haciendo Comiéndome la vida antes que venga malo tiempo El vecino tiene hambre y lo veo comiendo Quiere de mis platos pero lo gané con mi esfuerzo Si no entiendes lo que digo Siéntate y escucha el disco De la vida de mi amigo Que murió por ser el mismo Otra vez conmigo Otra vez conmigo A mí me ha gustado mucho la verdad